Ok, voy a grabarme. ¿Por qué voy a escribir un libro? Quiero escribir un libro porque puedo enseñar algo. Quiero escribir un libro porque es un legado. Quiero escribir un libro porque puedo ser recordada. Quiero escribir un libro porque mis hijos sepan qué fue lo que yo tuve en mi interior. Quiero escribir un libro porque mucha gente me ha dicho que soy bueno en ello. Quiero escribir un libro porque quiero trabajar, tener mi propia radio difusora. Quiero escribir un libro porque puedo dar publicidad. Quiero escribir un libro porque he sido vendedora. Quiero regresar a hacerlo. Quiero escribir un libro porque me da seguridad. Quiero escribir un libro porque tengo amistades que me estiman y me quieren y me lo han dicho. Quiero escribir un libro porque sé hablar. Quiero escribir un libro porque leer es un hábito para mí. Quiero escribir un libro porque me gusta escribir. Quiero escribir un libro porque lo dejo en un papel y no lo cargo conmigo. Quiero escribir un libro como dijo Jorge Fucay para no volverlo a repetir. Quiero escribir un libro porque a través de un libro sé que muchas otras personas me conocerán. Quiero escribir un libro porque de esa manera uno agarra respeto y tiene autoridad de autor. La palabra autor viene de autoridad. Quiero escribir un libro porque es algo que me emociona, me da pasión. Quiero escribir un libro porque tengo algo que contar. Puedo escribir un libro porque a través de un libro sé que me conocerán otras personas. Quiero escribir un libro porque he tenido ideas que han sido buenas y he visto que puedo inspirar. Quiero escribir un libro porque muchas veces sé que lo he podido ser, que puedo hablar en poesía. Quiero escribir un libro porque me gusta la música. Quiero escribir un libro porque me he atrevido a cantar. Quiero escribir un libro porque he vendido, vendido ollas, cosméticos, camas, aseguranzas de vida. Y he tenido ganancias por comisión. Quiero escribir un libro porque solo el pensarlo me hace feliz. Y uno tiene que hacer cosas que te hacen feliz. Quiero escribir un libro porque a través de ese deseo he conocido a muchas otras personas en las cuales he notado que son humildes y que no solamente tienen fama por estar en el ojo del huracán, de la popularidad como César Lozano, Alex Day, los que tocan música, los que son artistas, cantantes. Y que todos ellos tienen algo de humanos. Quiero escribir un libro porque a través de un libro sé que también ellos me conocerán y que les podré interesar porque puedo venderme a mí misma a través de las letras y no como el mundo lo conoce que una mujer es vendida de su cuerpo y yo sin dar mi cuerpo puedo venderme. Quiero escribir un libro. Y el título de mi libro tiene muchas cosas que he pensado que pueden tener aunque no quiero desbocarme en un solo. Sé que muchas de esas cosas pueden ser que quiero trascender, quiero enseñar. El título de la red, no solamente de las redes sociales. De la red que puede atrapar la telaraña de una araña. La red neuronal, las redes sociales que tenemos simple y sencillamente con nuestras amistades. Las redes que se hacen en nuestra cabeza, que muchas veces no son la voz pasible y quieta que debemos de escuchar. Que todo lo bueno viene de Dios y lo malo no es de Dios. Quiero escribir un libro porque tengo muchos títulos en mi mente y temas y que solamente me quiero enfocar en 10 y tenerlos como coordinar y poderlo registrar y que sea mío y que no solamente yo le voy a poder dar popularidad, sino muchas otras personas más. Porque he hablado en público y me gusta hacerlo. Es algo que me llama la atención y aunque me gusta y me apasiona y lo disfruto, como quiera aún siento nervios, pero sé que es la adrenalina. Y muchas de esas hormonas que se generan en nuestro cuerpo, como la endorfina, la excitocina, la endorfina, la endorfina en su tocina y dopamina son cosas que nos ayudan y nos hacen sentir bien. Quiero escribir un libro y el título de mi libro, he tenido muchas veces varios títulos entre ellas, la de yo, tú y mí, que son en donde nos identificamos, pero debemos de salir de la mente. Cómo enseñar a aquellas personas que las cosas que yo les he enseñado muchas veces me han dicho que ellas nunca lo habían oído y nunca lo han escuchado. Como lo que enseña Deepa Chopra del Centero del Mago, muchos de sus temas que él tiene y que no son libros tan grandes, incluso el libro que quiero hacer es un libro de bolsillo donde lo puedes llevar a todas partes y yo ir contigo a donde quiera que vas. Porque a través de mi libro sé que podré conocer otras personas, podré conocer otros lugares y podré conocer las personas que realmente son bien lindas y que he visto ese espíritu. Solamente el espíritu bueno quien lo tiene lo puede reconocer en otro ser. Es por eso que voy a llevar a cabo mi libro en el mes de noviembre. estará editado, estará ya patentado, editado, registrado y mostrado al público. Y es un regalo para muchos de los que me conocen y para los que me conocerán, que sé que les gustará. Eso es lo que quiero dar.